Chito Luis, somos RCCine en esta nueva edición de RDC Comics donde veremos el segundo volumen de la colección Marvel vs que nos trajo Omnipress y Clarín hace ya un buen tiempo donde se enfrentan los héroes más conocidos, los más poderosos los más icónicos de Marvel por así decirlos y en este tomo que viene con dos historias veremos la de Wolverine enfrentándose al Capitán América en Capitán América Wolverine del 1 al 4 o del 1 al 5 y a los X-Men vs Fantastic Force, los 4 fantásticos vayámonos derechito al vicio Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel se unió a los Vengadores hace un tiempo en esta historia del 2004 pero el Capitán América la estuvo probando la estuvo probando para ver si era digna de estar dentro del equipo porque como ustedes sabrán, en el 2005 caerían las fuerzas de los Vengadores se separarían por completos entonces los Vengadores siempre están cambiando constantemente de cuadrillas, de agrupaciones por así decirlo entonces acá Carol le entrena con el Capitán vencen a un par de robots le dice que lo que más importa es su fuerza de voluntad y ahí aparece Force, uno de los mutantes de los X-Men que le explica que se han robado un chip que viene de la mansión que tiene tecnología GR pero que este chip tiene algo especial ha estado mutando, se ha hecho más poderoso entonces querían investigar de dónde provenía ese chip o qué tipo de poder contenía pero cuando quiso enviárselos a los Vengadores para que lo estudien un par de mercenarios en el camino se lo robaron tenemos a este tipo con anteojos tenemos a este pelado con armas y tenemos a este robot robotizado entonces ahí ellos enviaron al Wolverine al Arma X al mutante más famoso de todos para ir a rastrear ese chip entonces el Capitán América junto con Carol Danvers esperen que saque la publicidad de fondo bueno, el Capitán América junto con Carol Danvers deciden ir a buscar el chip en su ayuda y acá tenemos a Rapture que es la líder de este grupo de mercenarios este grupo que por lo visto había trabajado anteriormente con Jill pero como un grupo de contingencia contra que todavía no te lo van a decir pero que se habían quedado con las armas habían escapado y se habían vuelto malos básicamente entonces con este chip G-R ¿qué es lo que iban a hacer? como ustedes sabrán los G-R son una raza extraterrestre superpoderosa que le dio la tecnología que tienen los X-Men en sus naves que tienen en su casa pero a la vez son los mismos que intentaron matar al Fénix cuando estuvo una vez en el cuerpo de una de sus principales X-Men entonces los G-R se pueden decir que son una raza bastante buena con muy muy tecnológica pero también son unos hijos de puta cuando tienen intereses propios por así decirlo entonces acá vemos a Wolverine tratando de entrar en la guardida de estos mercenarios pero no logra o sea todavía no logra atraparlos y a Wolverine le disparan y lo dañan su factor curativo se hace bolsa y ahí están ellos enfrentándose cara a cara con Carol Danvers y con el Capitán América pero por lo visto ellos tienen armas preparadas para vencerlos entonces ahí escapan agarran al Wolverine a Logan y dicen bueno vamos a atraparlos por más que estés desangrándome pero tenemos que hacerlo con inteligencia entonces ahí se separan para poder atraparlos y acá a quien vemos vamos a Sharon Carter que es la gente de Jill a cargo en ese momento que es la que está detrás de buscar a esta organización y encontrar este chip pero por lo visto parece que ella creó esta organización antes de que desertaran entonces acá vemos la pelea ultraviolenta que cada uno pelea con varios de los miembros por caminos separados para atraparlos pero son o son derrotados o logran escapar del todo excepto Logan que le hace una fisura en el traje que utiliza Ruptur que es un traje que puede medirte o sea telepáticamente puede saber que movimiento vas a hacer y puede esquivarlo mientras que ella se transforma en una especie de humo o algo por el estilo entonces la hace medio invencible pero cuando ella cuando su traje logra ser dañado le hace el mismo daño a Logan por lo que a Logan lo tienen que enviar inmediatamente a reparación inmediata por así decirlo y mientras tratan de rescatarla ellos escapan el grupo de mercenarios escapan sin ningún problema Logan otra vez está ahí investigan por qué es que Logan todavía no se puede curar y el capitán va con todo el capitán está furioso quiere ir y atraparlos de una pero que pasa Ruptur es capaz incluso de agarrar un bebé y tirarlo por los aires Gracias por ver el video Gracias 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 Charles Gracias 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 el androide junto con la ayuda de los X-Men y Ben es re poderoso, entonces el androide toma la forma de Ben, toma su fortaleza pero es mucho más grande y mucho más ágil, entonces ahí Charles actúa desde la distancia y logra bloquear al androide destruyéndole uno de los nervios que tiene por dentro así de poderoso es, pero bueno el pensador loco logra escapar el pensador loco escapa con el titiritero y dice que la próxima vez los va a hacer pija pero bueno, los X-Men entonces le piden disculpas a los cuatro fantásticos y se largan a su casa, taza a taza, pero bueno los cuatro fantásticos dicen, eh, nos vamos a cruzar nuevamente con ellos, pero la verdad estoy feliz de los jóvenes norteamericanos que tenemos y que el futuro va a ser hermoso con ellos, pero, pero, pero bueno esto, ustedes ya saben Ben termina diciéndole, no estuvieron muy mal para ser novatos, excepto por bestias demasiado feo y esto solamente es una antesala de lo que veremos en esta historia del 2004, porque como ustedes sabrán, los crossovers en Marvel son muy comunes así que varias veces se cruzaron los X-Men y los cuatro fantásticos y en esta ocasión, cuatro fantásticos versus X-Men, o sería el título original del cómic X-Men First Force va, For Fantastic se cruzan en el 2005 ya con la ruptura de los Vengadores entonces, que veremos acá, además de una tremenda portada bueno, vemos que hay una nave espacial hay una nave espacial que está en el espacio que es, porque es espacial tiene que estar en el espacio, obviamente explota, no se sabe por qué no saben que infiltrada está dentro de la nave que termina explotando todo entonces, esa señal de ayuda, acá por vemos a Wolverine borracho después de caviar, siendo despertado por el timbre en su casa, en su casucha y están los cuatro fantásticos esperándolo, diciéndoles buenos días amigo venimos a traerte la religión, la Biblia en tu cara y él les cierra la puerta entonces ven, se enoja y dice ah, pará, no tenés unos minutos para hablar del señor y se ponen a hablar del señor al tortazo libre a los golpes libres ustedes saben que en México la frase de Ben Grimm es es hora de las tortas bueno, acá lo introdujeron como es hora de las palizas lo cual está bastante bien o sería es hora de los bifes es hora de los golpes es hora de tu vieja entonces ahí primero se empiezan a pelear un poquito tormenta contra antorcha humana vemos también a Nightcrawler interceder Ben contra Wolverine pero esto solamente es una probada esperen que pruebe cómo eliminar esta publicidad nuevamente pero bueno entonces solamente esto es un saludito un saludito de amigos y cuando se ponen a tomar el té o el café dentro de la casa ya todos bien serios vemos que Scott y tenemos también a Emma Frost son los que lideran en este momento la mansión de los X-Men Charles desapareció entonces ellos le dicen ah vinimos a pedirles ayuda porque él siempre nos dijo que podíamos pedirles ayuda y entonces quieren ir al espacio salvar a los hombres que están ahí adentro porque por lo visto algo bloquea la señal algo puede ser mental o algo tecnológico bloquea la señal de la estación espacial quieren ir rescatar a los pocos sobrevivientes que hay adentro pero Emma no quiere Emma no quiere arriesgarse a ir al espacio por unos extraños pero bueno logran igualmente aceptar la misión suicida se van al espacio pero deciden quién puede ir porque no pueden utilizar técnicas de ataque muy fuertes porque romperían toda la nave y se quedarían sin oxígeno entonces van a ser un grupo especial entre los X-Men y los 4 Fantásticos quienes van a ir van a ir su Storm por ejemplo acá vemos va a ir Gambito va a ir Nightcrawler va a ir Emma Frost va a ir Wolverine y va a ir Ben Grimm o sea 2 de los 4 Fantásticos y 4 de los X-Men pero bueno ahí ya en el espacio después de un par de palabras bien de zorra tipo como che ¿cómo toman el grupo que vos seas la líder? ah ¿cómo toman ustedes la visita de Namor? recuerden que Namor le hizo el amor a su Storm en varias ocasiones entonces acá una vez que llegaron al espacio logran ver que sí hay sobrevivientes dentro entonces van a ingresar van a pelear con todo pero ¿qué es lo que se encuentran? se encuentran a los Brut viejos se encuentran a los Brothers los Brut son una raza extraterrestre parasitaria miren que buena etapa es la de los X-Men 2 está bastante copada ya van a ver por qué tiene esta etapa los Brut son unos extraterrestres parasitarios que van a diferentes planetas meten sus huevos dentro del cuerpo de otros humanos y de ahí nacen otros Bruts y así destruyendo mundos entonces pero son inteligentes son como los aliens de la película aliens pero con inteligencia entonces ahí se ponen a pelear a lo loco logran vencer a varios le dan tortazos libres pero Sue se encuentra con los pocos sobrevivientes que quedan dentro de la nave estos muchachitos pero estos ya fueron infectados ya fueron mordidos y ya podrían morirse entonces ahí Emma se pelea contra Sue Sue le da un golpe por la espalda dice no voy a tratar de salvarlos luego de darle un par de cortazos a la reina Broth que estaba ahí en la nave entonces acá ya adentro mientras tratan de escapar Reed Richards se da cuenta de que hay una anomalía con las vendría a ser como un viento cósmico o algo por el estilo que está por acercarse a la nave y les va a alterar los genes a los X-Men y a los que están ahí como les hizo una vez a los cuatro fantásticos lo cual les dio sus poderes entonces ellos se escapan ahí corren lo más rápido posible pero los rayos cómicos se le caen encima y la nave cae en picada entonces lo que le va a pasar a los X-Men que miren que empiezan a flashear poderes ahí a lo loco van a cambiar genéticamente por completo entonces acá vemos X-Men ya en el volumen 3 de esta historia parece que va a haber una invasión en la tierra recuerden que los Vengadores no están porque fueron se fueron separando a causa de la crisis que tuvieron con la brujita negra con Scarlet Witch tienen que ver la serie WandaVision posta tienen que verlo está bastante copado pero bueno entonces ahí Richard Tormenta a los que se habían quedado atrás van a buscar la nave que había caído en picada para tratar de salvarlos pero saben que pueden haber cambios en ellos y que cambios van a haber empiezan a ser atacados de la nada por un Wolverine que se estira a lo loco por un gambito que está hecho de fuego explosivo y por una Emma Frost que bueno acá no aparece si acá está Emma Frost que se hace completamente diamante entonces ahí bueno después de una batalla locada Wolverine escapa no logran detenerlo a Emma tampoco la pueden detener pero a los demás si los detienen para ver si pueden cambiar su estructura molecular y regresarles a su forma humilde que merecen ahí metiéndoselos ahí en jarra ustedes saben que Richard trató por años de regresar a su forma humana a su amigo Ben Grimm que es la cosa la mole pero que no ha logrado hacerlo con éxito aunque en la película que tuvieron de Fox si lograron hacerlo en la primera película pero que va a pasar van a recibir la noticia de una enorme nave acercándose a la tierra hacia Nueva York una nave invasora de los Brots entonces acá ya en el siguiente capítulo ellos los que quedan de los Cuatro Fantásticos y los X-Men tienen que detener esta invasión con ayuda de Jill evacúan toda Nueva York y se ponen a pelear contra los extraterrestres que van a devorar todo el maldito planeta ahí pelean a lo loco utilizan sus poderes mentales está bastante bueno realmente me gusta el estilo de dibujo que tienen acá y a ver ahí vemos que Ben tiene que buscar a Wolverine con ayuda de Cíclope Wolverine que todavía estaba escapado entonces ahí va escapando mejor dicho ahí logran vencerlo con ayuda de los de los lásers de Cíclope está bastante buena la pelea Ben resiste los lásers de Cíclope eso estaba bastante bueno y lo logran meter dentro de el Naranjú para devolverle su forma humana va mutante y ahí están estas naves espaciales enormes de brutes tratando de devorarse toda la ciudad ya en el último tomo va en el último número de este especial de esta contienda entre los cuatro fantásticos y los X-Men miren a este Cíclope miren estos brutes está bastante buena las imágenes vemos que unen fuerza vemos que los otros logran recuperar su forma humana y se meten en medio de la batalla Gambito Wolverine y Bestia logran devolverse a como eran antes y en la pelea por más que peleen contra todos los brutes no pueden por números los números de los brutes son enormes son masivos entonces van a perder a menos a menos a menos a menos que a Richard se le ocurra un truquillo un truquillo que va a necesitar ayuda de cerebro o acá lo llaman cerebra es raro ¿por qué lo llaman cerebra? eso lo tengo que averiguar de cerebra con Emma Frost recuerden que Emma Frost es una telépata pero no es tan poderosa como las otras telépatas como Charles Javier que manejaba al toque cerebro entonces con su ayuda con un par de cambios en la computadora por así decirlo van a proyectar una enorme transmisión mental de que está Galactus y el Fénix ahí a punto de devorarse la tierra entonces ahí los brutes escapan rajan para su casa y si posta rajan están atemorizados porque dicen no vamos a invadir un planeta en el que nos van a comer y termina esta pelea pero bueno estuvo bastante buena tuvo batallas interesantes entre ellos se midieron bastante bien los poderes y al final logran verse nuevamente su casa sin ningún problema tomándose té jugando al béisbol y hablando de cosas de chicas bueno esto ha sido bueno que te puedo decir tenemos acá un par de lecturas recomendadas de Omnipraise que en ese momento todavía editada a marvel esto es interesante porque con marvel pudieron sacar un montón de cosas un montón de series pudieron aprovecharlos y lo editaron bastante bien hubieron algunos problemas por cambios de formato por cambio de costos por retrasos en algunas en algunas licencias pero la verdad es que hay mucho que decir que les fue bien a Omnipress gracias a marvel gracias a las películas y gracias a los tratos que hizo con clarín y con los diarios locales pero bueno ahora están en la era de DC Comics ahora están en la era de Batman y seguramente van a poder publicar un montón de cosas grosas de esa editorial de la editorial de Detective Comics así que disfrutemos las eras esto ha sido una pequeña joyita antes del cierre definitivo de marvel con Omnipress esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos y nos vamos siempre derechito al vicio